Chiquita porque la paz se quedó en cuenta, con una sola cariño, para que te contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta. Y así con pasas, con las dulces palabras, tus ojos me venían, cuando me acariciaba, ya que se vio a volver, a la que me quejas, quiero afuera de todo, cuando lo traes. Me vas a extrañar, pues todo lo que quieras, te vas a buscarme y vas a llorar, porque todavía no es suficiente, pero al menos te vas a colocar, de todas nuestras claves, y no se va a volver. Ay, me vas a extrañar, pero al menos te rompe, sin suerte, y a diez horas, sé que todas las cosas que yo vi, decía que no fue un error, y entremaré mi corazón, alguien no lo merece decir. Y te cuento, no vas a extrañar. Y te cuento, no vas a extrañar. Y te cuento, no vas a extrañar.